En el marco del primer festival internacional Unasur Cine, que se desarrolla en la provincia de San Juan, también se llevan a cabo charlas abiertas, seminarios y exposiciones. Entre ellas, se destacan las muestras fotográficas Néstor por Todos y Nosotras Estábamos Ahí, Mujeres en la Acción Colectiva. La exposición itinerante en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, realizada con material cedido por reporteros gráficos y por el archivo de la agencia Telam, puede ser visitada hasta el 30 de este mes en el Auditorio Juan Victoria. En tanto, la muestra Nosotras Estábamos Ahí, Mujeres en la Acción Colectiva, que retrata el rol activo de la mujer en los grandes acontecimientos sociales y políticos, abre sus puertas en el Museo Franklin Rawson.